Vive la gran cabalgata en honor al santo milagroso San Martín de Loba en Galeras Este 13 de noviembre, lugar Plazoleta San Martín en Galeras Hora 4 en punto de la tarde, amenizan dos bandas de la región Caballistas, están todos invitados, invita la junta organizadora Caballistas, están todos invitados, invita la junta organizadora